La marcha de las cordilleras, y allí comenzaron a moverse las montañas, estremecidas y blancas, así blancas son las heladas cumbres de los Andes, desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo, poco a poco, hasta que ni la nieve las curara, y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley, las impresionantes cordilleras de Chile.